Like the Hellcat Número 1 Bugatti Chiron con una velocidad máxima de 458 km que cuenta con un motor W16 de 8 litros en posición central que le permite llegar de 0 a 100 km en menos de 2.5 segundos Número 2 NC y Denon GT con velocidad máxima de 435 km que cuenta con un motor general motor 6.2 LS 9 de 8 con 2 válvulas por cilindro Número 3 Rimac C-Duo con velocidad máxima de 412 km que cuenta con un motor eléctrico de 120 kW que lo hace el auto más rápido con motor eléctrico Número 4 Chevrolet Corvette ZR1 con velocidad máxima de 341 km que cuenta con un motor LT5 6.2 litros Con pie de GT con velocidad máxima de 333 km que cuenta con un motor W16 versión mejorada del 6.0 Y bueno hasta aquí el video de hoy chao si te gusto dale like y suscríbete chao